¡Está comiendo su pan! Vamos a ver este lado. Mi mano está chiquita. ¡Ay, sí salió el oso! Muévanos para aquí. Es un panda, ya hay aguas. ¡Quiero ver una aguas! ¡Como lo tenemos! Una parte de los que le dan para el otro. ¡Mamá, tenés reservado para la gente no tenemos Worlds! ¿Lo hiciste? ¿Se patean a mi papá? ¿Qué es esto de mí? ¿Es que usted no pasa? Mamá. Marca o en di. Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video